que onda chicos como estan aqui en un nuevo video para el canal de este shader que este yo lo estuve haciendo para ustedes ya que obviamente nosotros queremos tambien shaders entonces decir que pedo esto es de perdido es pc pues no si te fijas aqui arriba dice que es un android practicamente los fondos de android te voy a mostrar lo que debes de tener para poder utilizarlo y pues nada vamos con la intro y te muestro bueno practicamente este shader chicos viene siendo para gama media y media alta ya que cuenta con una renderizacion de 35 a no tiene 30 fps es de lo que lo hice pero tiene una renderizacion de 40 a 45 fps y dependiendo si tienes mucho mas ram te va a ir super genial practicamente estoy dandoles asi como una de esta vista para que vean como se ve osea le quiero agregar el movimiento a las hojas para que de un poquito mas de realismo pero lo que mas me enfoque fueron en las luces y las sombras asi se ve de oscuro osea practicamente se ve ese oscuro pero vamos a probarlo de dia practicamente lo que quise hacer aqui señores osea todos ustedes practicamente lo que quise hacer fue hacer una sombra difuminada osea practicamente que fuera como si fuera una sombra real ya que asi le da un poquito mas de realismo y si vamos de este lado vemos con poquita tensión se mueven las plantas osea tiene ese osea le trate de hacerlo que se viera lo mas maximo movimiento ya que como estoy en modo de desarrollo practicamente todavía no esta terminado solo los estoy enviando como una tipo beta osea practicamente esta es una beta como pueden ver tambien esta abajo se mira bien osea practicamente se ve bien osea se lo recomiendo que tengan si ustedes son de los que ponen los chunks a nivel 16 12 o 20 recomiendo que lo dejen como por un 8 para que les vaya bien les funcione bien y no tengan ningún problema practicamente no debe de ningún problema osea si tiene problemas pues me lo pueden dejar en la caja de comentarios pero miren me trate de enfocar en lo que vienen siendo las sombras porque miren ahí arriba hay un hueco osea ese hueco que esta ahí es el que esta sombreando acá me quise enfocar mucho en esto para que todo lo que metiera el sol lo reflejara en un punto tambien osea lo que tambien quiero cuidar mucho viene siendo las sombras ya que se ven muy oscuras osea tambien lo quiero arreglar todo esto como estan viendo desde lejos la luz se ve bien osea no tiene ningún problema debo decir pero de noche como se pues vamos de noche pues practicamente chicos de noche se mira asi osea tiene las mismas de iluminación pero gracias a lo que viene siendo las lámparas que tambien se le agregue para que tuviera asi como cierto toque de realismo en cierta forma lo unico que te puede provocar lag a veces viene siendo la lluvia de vez en cuando si cuando llueve no te va laggeado pero hay unas ocasiones que si te provoca lag hay que tener mucho en cuenta en eso también es esto osea que la luz de la luna osea tuviera el mismo color pero un azul blanquizo osea que tuviera el azul este que casi siempre vemos en las noches pero que tambien conservara lo que son las sombras practicamente es lo que yo estoy haciendo aqui como estan viendo este viene siendo esto que viene siendo que le da el reflejo de la luz pero tambien esto lo cuidé para que digieran esto osea practicamente que fuera un poco mas realista que la luz rebote al suelo pero donde esta el objeto este se quedara intacta la sombra y pues nada chicos si te gusto este shader compártelo con tus amigos que aquí este canal siempre hace videos diariamente y pues nada nos vemos en el siguiente chao chao cuídate